¡Oh! ¿Pero esto qué es? ¡Qué peste! ¿Quién ha hecho esto? ¡Elo ha dejado dentro de casa! ¡Aquí hay otra nata! ¡Uuuh! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Quién ha hecho esto, chicos? ¡No os perdáis este vídeo para ver quién lo ha hecho! ¿Habrán sido los perros? ¿O habrá sido una gata? ¡No os lo perdáis! ¿Qué se oye, estrella? Creo que ha venido alguien. ¿Será la Lola? ¡Oh, sí! ¡Corre! ¡Avísale! ¡Ay, gatitas! ¡Lola! ¡Estoy muerta! ¡Lola, escucha! ¡Oh! ¡No hay nada mejor para empezar el día! ¿Quieres escucharme? ¿Qué? ¡Hacer deporte! ¿A que sí? ¡Ay! Voy a ducharme. ¡Ay! ¡Pero qué haces, loca! ¡Ay! ¡Es que, Lola! ¿Qué ha pasado? ¿Sí que ya hagas un rato? ¡Hubieras oído a Luna! ¿Qué te estaba avisando? ¡Hombre ya! ¡Que no te enteras! ¿Qué es esto? Pero, pero... ¡Luna! ¡Ahí! ¿Ahí hay una caca? ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué? ¡No, eh! ¡Yo no! ¡A mí no me mires! Pero es que tendrías que haber visto la cara que has hecho, Lola, cuando te has caído al suelo. ¡Te has quedado así plom! ¡Ja, ja, ja! ¡Como si fueras una cucaracha! ¡Ah, sí, claro, Luna! ¡Muy graciosa! ¡Venga, va! ¡Quién ha hecho aquí sus cosas! Ahora tendré que ir a por una bolsa. ¡Pero, Lola! ¡Que es de mentira! ¿Que es de mentira? ¿Seguro? ¡Ah, sí, mirad! ¡Oh, pero si es una caca de mentira! ¡Ay, pues claro! ¡Te lo estoy diciendo, Lola! ¿Tú lo ves? ¡Es que no escuchas! ¡Estate atenta! ¡Madre mía! Luna, ¿has sido tú la que ha puesto la caca ahí en el suelo para que me cayera? A ver, Lola, que yo creo que eso que tienes en la cabeza te está tapando los oídos. ¡Dame, que te lo voy a quitar! ¡Ah, sí! ¡Ay, Luna! Es que no hay manera, te estoy diciendo que no, que yo no he sido. ¡Ay, vale, pero no me arries! ¡A ver si espabilas! Es que, ¿cómo la he visto ahí? ¿Ya estabas tú al lado? ¡Ah, claro, por eso, ¿no? ¿Y las demás qué? No puede ser que se hayan ido corriendo cuando te han visto. ¡Ay, también tienes razón! Mira, ahí está Nata. ¿Qué, Nata? ¿Te has reído tú también a gusto, ¿no? ¿Me has puesto tú ahí la caca de mentira para que me cayera? ¿Qué, yo? ¿Qué va? Pues tú a mí no me ves nada más de tranquila. ¿Tú crees que si yo te engañara estaría nerviosa? Hombre, muy nerviosa, la verdad es que no pareces. ¡Ah, mira! Mira aquella de ahí detrás, toda nerviosa, pegando matecitos, como si fuera una salting banky o una mona. ¿Qué? ¿Quién? ¡Oh, Chocolate está ahí, es verdad! Sí que está un poco nerviosa, o por lo menos lo parece. Oye, Chocolate, ¿has visto qué llevo en la mano, no? ¡Oh, qué asco, Lola! ¿Tú no sabes que para eso se utiliza el váter? A mí eso ni me lo acerques, solo falta que tenga moscas. ¡Bah, ya me voy, qué peste! Oye, Chocolate, ¿qué era de mentira? Hmm, ¿sabrá que era de mentira? ¿Y me está tomando el pelo? ¿O realmente no lo sabía, chicos? Si queréis conocer la verdad, tanto como yo, tenéis que darle un like muy grande a este vídeo. Venga, que os dejo tres segundos. Uno, dos, tres. Vamos a averiguarlo todo. Mira, ahí está Estrella. Esta sí que lo ha visto todo, sí. Estrella, ¿tú sabes qué es esto? Pues, Lola, una caca de mentira. Lo que no sé es cómo lo se ha roto con el chafón que le has pegado. Si es que... Ah, claro, si ahora será culpa mía. No te digo yo. Más ejercicio para pesar menos, Lola. Más ejercicio. ¡Ay, qué graciosa! Mira, gatitas, esto no va a quedar así. Aquí os estáis pasando el muerto de una a otra y nadie me dice quién ha sido. ¿Me has preguntado a los perros, Lola? ¿Los perros? Uy, esto ya me parece a mí que se está yendo de madre. ¿Sabéis lo que os digo, gatitas? Que voy a mirar en las cámaras qué es lo que ha pasado. ¿Y quién de estas gatitas me está mintiendo? Hmm. ¿Eh? Ay, vale, Lola, no te pongas así. Que me miras a mí con una cara como si fuera yo la culpable. Bueno, bueno, ahora lo veremos, chicos. Mirad, ya he puesto la grabación en marcha. A ver qué están haciendo las gatitas. Guau, veo que están haciendo muchas cosas. Están todas tiradas en el sofá. Oye, sí, Lola, pero espérate que yo te explicaré. Yo estaba en el sofá tranquilamente y le dije a las demás que, ya que tú te habrías ido a hacer deporte, que nosotras también podíamos hacer algo de deporte para estar en buena forma física. Ah, muy bien, Luna. Eso está muy bien. Sí, pero no me hicieron mucho caso. Porque Estrella estaba tirada en el sofá sin pretensión ninguna de moverse. Chocolate igual y nada, tres cuartos de lo mismo. Así que aunque les insistí varias veces. Venga, gatitas, va. Vamos a movernos un poco. A ejercitar esos músculos que luego se nos quedan atrofiados. Venga, vamos a movernos. Sí, sí, Lola. Cuando lleguéis, avisas. Ah, sí, muy bien, Estrella. Anda, que ya te vale. Así te crece la barriga. Ay. Oye, Luna, no molestes. Ahí fue hasta el pelotio. Vete a coger un poco con él. Luna. Oye, ¿quieres venir? A dar una vueltecita. Si quieres. Mientras corremos te voy contando chistes. Me sé unos, pero buenos, ¿eh? Esta vez sí que son buenos. ¿Hala, ves? ¿Hala? Ya lo tienes todo perfecto, Luna. ¿Ves? Con el pelotio un rato. Oye, ¿qué dices, chocolate? Una cosa es que quiere hacer deporte. Y otra cosa es que quiera morir en el intento. Ni hablar. Eso sí que no. Venga, va, Estrella. ¿Te animas o qué? Sí, sí, Luna. Cuando lleguéis, avisas. Madre mía. Este está en su quinto sueño. Pues hay que moverse. Así, así, haciendo bíceps. De brazos, un poquito. Ay. ¿Qué te pasa, Luna? Que me parece que de moverme los brazos y las patas me ha sentado algo mal. Me noto algo aquí en la garganta. Oye, ¿vas a vomitar? Porque si vas a vomitar, lo haces bajo del sofá, que si no la Lola se va enfadar. No me digas que entonces vomitaste en el sofá, Luna. Que no, Lola. Mucho peor. Me entró hipo. Ay. ¿Qué ha sido ese ruido? Es que tengo hipo. Estrella. ¿Tú lo ves, Luna? ¿Cómo hacer deporte? ¿No es bueno? Siempre pasan cosas raras. Muy gracioso, Estrella. Oye, que tengo una idea. Me hacía un truco para quitar el hipo. Ya lo sé. Nada. Seguro que si me lamo la pata, que está llena de pelos, se me pondrá la garganta y se me irá el hipo. Ay, parece que no. Que no, que no es eso. Yo me sé un truco infalible. Tú, estate tranquilita, que ya verás cómo te quito el hipo. Ay, ¿y si aguanto la respiración? ¡Oh, es imposible! Déjame a mí, Luna. Ay, si me pongo en la máquina, esta no se me irá. Parece que no. Vale, pues ya está. Ya lo tengo preparado. Seguro que se lleva un susto que se le va el hipo de golpe. Luna. Y si muerdo un poco el hilito este, a lo mejor me cambia la respiración y entonces puedo... Oh, no, el eterno, no, se supone que tenía que cambiar, y bueno... Oh, qué rabia. Ya no quiero el hilito, fuera. Pero, ¿dónde se ha metido? Oye, estrella, ¿tú has visto a Luna? Que sí, ¿te crees que está ahí? En esa habitación. Ah, vale, voy a poder ya. Espera, hermanita. Que yo voy a ir por detrás de donde está Luna y llegaré a un susto más grande que el tuyo. Ya verás. Uy, esto se mueve. Me parece que el susto me lo voy a llevar yo. A ver si caigo. Hola, ya está. Vale, no me ha visto. Voy a tirarme encima y le haré susto. Y ya verás cómo se le va el hipo. Hola, chocolate, ¿qué haces? Te estoy viendo todo el rato. ¿Eh? No, nada, yo estaba aquí observando las vistas, ¿sabes? Y viendo como ipeas. Muy graciosa. Sí, sí, nada, me quedo aquí, que tengo que arreglar esto, que se ha soltado. Bueno, ¿qué, chocolate? ¿Ha resultado? ¿Tu susto le ha quitado el hipo a Luna o qué? No, es que me ha pillado, estrella. Ha sido venido y pum. Como esa mesa de ahí se mueve, pues me ha oído. Pues desde aquí, cuando venga, me tiro yo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Nada, nada. Nada, nada. Qué rabia el hipo este que... No hay manera de que se me vaya. Vale, ya la tengo aquí preparada. Venga, Luna, salta a la mesa, que igual saltando se te va el hipo. Ay, ¿quieres decidir, nota? Voy a probar. Pues no, no se me va. Ya veréis, ahora le lanzaré la caca encima y ahora... ¡Uh, susto! Y se le ha pasado el hipo. Sí, sí, venga, venga. No lo perdáis. ¡Uy! ¿Pero qué ha sido eso? ¡Menú de susto me he llevado! ¡Mira, Luna! La caca de mentira ha hecho que se te vaya el hipo, con el susto. ¿Qué? Oye, un momento. ¿Ahora qué lo dices, nota? ¡Se me ha ido! ¡Ya no tengo hipo! ¡Ay, qué bien, qué tranquilidad! Ya puedo respirar normal. ¡Ay, qué alegría! Bueno, ¿qué, Luna? El hipo te lo ha quitado la caca. ¿No? ¡Jijijiji! ¡Menudo susto te has dado! ¿Qué te pensarás? ¿Quieres de verdad o qué? Muy graciosa, Estrella. Oye, pues, no sé si habrá sido por eso. O por el salto. O por el hilito. O por la máquina vibratoria. Pero mira, se me ha ido el hipo. Y ya solo por eso, estoy contenta. Una caca. Oye. Es que, Luna, que te asuste la caca es un poco ridículo. Ah, ¿sí, Estrella? ¿Qué quieres decir? Que a ti esto no te asusta, ¿verdad? Porque es de mentira y esto no asusta a nadie. Pues claro que no. Luna, ¿esto a quién va a asustar? Pues es un producto de risa. Para hacer reír. Es una caca de mentira. Sí, ya, claro, claro. Tienes razón, es verdad. ¿Sabéis lo que os digo, chicos? Que esta se va a enterar. Donde las dan, las toman. Pienso dar una sorpresa. Con el artilugio de broma que no veas. Le van a entrar unas ganas de ir al arenero. Que ya veréis ya. Ala, ya la tengo aquí. Ja, ya verás tú. ¿Qué estás haciendo, Luna? Yo sé que estás contenta porque eso te ha quitado el hipo. Pero no hace falta que estés jugando con eso, ¿no? Aquí hay una bolita rosa que es mía. Así que de esto la dejo. Que no, nata. Que no es eso. Escucha mi plan. Estrella dice que esto no le da susto. Y yo le pienso dar una sorpresa que no veas. Llevaré la caca a la mesa. Y cuando vaya por bajo ella caminando, se la lanzaré. Y entonces... ¡Ya lo ha hecho! ¡Menudo bote va a pegar! Sí, pues date prisa. Porque Estrella está por aquí. Y creo que nada lo tienes. No. No, pero que yo ahora no lo quiero. ¡Ay! ¿Qué hacéis, gatita? ¿Qué? Nada. Aquí. Eh... Viendo la tele. ¿Qué? Oye, Luna. Creo que te has sentado encima de algo. ¿Quién? ¿Yo? Que no, que va. Pero si estoy aquí tranquilamente. Viendo la tele, va. No me molestes, Estrella. Que no oigo nada. Pero, Luna. Que la tele está apagada. Ah, eso lo dices tú. Yo la estoy viendo perfectamente. Pero, ¿tú sabes qué? Yo creo que aquí abajo hay algo. Sí que te vas a llevar de una ventosidad, Estrella. Por mirar donde miras. ¡Ay! ¡Eso! Estrella, aparta. Nata tiene razón. No seas pesada. Y déjame estar aquí en el sofá tranquila. Que no hay nada. Ay, vale, vale. No sé qué os lleváis entre medias. Me voy, me voy. Eso, eso, vete. Que no me dejan ver la tele. Ah, ala. Hasta ahora. ¿Tú crees que se habrá dado cuenta, Nata? Nah, que va. Lo que tenemos que hacer es entretenerla. Que si no, el plan se va a Norris. Mira, Estrella. Creo que tienes que buscar una sardina que ha dejado Lola antes de irse. Me parece que está ahí en el cuarto. ¿Qué? ¿Sardina? Yo también quiero. Que no, Nata. Que lo digo para que estéis un rato entretenida. Ah, vale, vale. ¿Sardina? ¿Dónde ha dicho que hay una sardina? Voy a darme prisa. Y voy a ir a buscarlas. Que si no, Nata la gorda y se las come. A ver, por aquí. Oye, por aquí no veo nada, eh. Bueno, estoy viendo una gatita muy guapa. De color negro. Que eres tú, Estrella. Ah, vale. Bueno, ya sabía yo que esta hermosura solo podía pertenecer a una gatita como yo. Pero, Luna, ¿qué haces? La tengo aquí dentro. Eh, no, nada, nada. Estoy aquí. No me lo digas mirando la tele, ¿no? ¿Qué? No, no. La mesa esta que se ha soltado y la estoy arreglando. Estrella. Mira, Chocolate está por ahí en la ventana. Algo estará viendo. Paloma. Chocolate, ¿qué haces? Paloma. A ver, a ver. Oh, sí, mira, Estrella. Chocolate, está viendo un pajarito. Corre, ves a verlo. Paloma. Vale, ahora es la mía. Voy a poner aquí esto. Ah, ¿eh? Yo quiero ver a pájaros de ese chocolate. Oh, no. Qué rabia. Tendré que intentarlo otra vez. Venga, va, a dejar el pajarito que ya se ha ido. Mira, mira. Que ya viene. Y cuando venga, ñaca. Ja, 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 ja. Ya verás tú. ¿Quién gana? Ay, pero bueno. ¿Esto qué es? Sardina. ¡He encontrado las sardinas, gatitas! Ah, no. No son sardinas. Es la caca. La caca de mentira. ¿Qué? Estrella. ¿Te ha dado susto o qué? ¿Susto a mí eso? ¿Qué va? ¿Eso? No asusta ni a un niño de colegio. Luna. Oh, ¿eso qué es? ¿Quién ha hecho eso aquí dentro? ¿Qué mala nada es esta? No, Chocolate, ¿qué? Es unas guagas. Ya verás cuando venga la loda. Oye, pero que es de mentira. Sí, sí, mentira. Menudo asusto. Mira, al final se ha asustado la que no estaba dentro del plan. Míralo. ¿Lo ves? ¿Es de plástico o chocolate? ¿De plástico? Oye, Estrella, se me está ocurriendo una idea. ¿Y si la dejamos fuera? A ver qué hacen los perros. Uh, eso no me lo pierdo. Sí, sí. Venga, vamos a dejarla fuera. A ver qué hacen. Venga, vale. A ti no yo. Allá va. Corre. Vamos, Kuki. Que ahí he visto algo. Igual es Lola que nos ha tirado un trocito de pan. ¿En serio? Uy, qué bien, pues yo tengo hambre, ¿eh? Un momento. ¿Esto qué es? Kuki, ¿pero qué has hecho? Encima que Lola nos saca a pasear todos los días, vas tú y pum, ¿lo haces aquí? ¿Al lado de las flores? Ay, es que no me acuerdo de haberlo hecho, Lola. Ah, claro. De verdad, de verdad. Mira mis manos, mis patas, las pongo todas cara arriba para que veas que soy inocente. Que eso de ahí marrón y blando no es mío, lo prometo. Ja, 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 ja. Mira qué caras de Kuki. Sí, qué gracia. Jiji, jiji. Un momento, Kuki. Estoy viendo a las gatitas reírse. Me parece que nos han querido gastar una broma. No pasa nada, Lola. Yo la tapo como si fuera bajo de una alfombra. Y aquí no se ve nada. Hombre, ya os vale, nata estrella. Mirad al pelocho. Está incubando la caca como si se tratara de un huevo y lo estuviera incubando. Que no, Kuki. No les hagas caso, que era una broma. ¿Lo ves? Te lo había dicho. Trae eso, que se lo vamos a devolver. Ah, ¿es suyo? Vale, pues venga, se lo tiro. Pero, gatitas, la próxima vez utilizaré el arenero, ¿eh? Que no está bien hacer estas cosas por ahí. Que no, pelocho. Que eso es de mentira, que es de plástico. Que nosotras ya sabes que gastamos el arenero. ¿Que lo queréis enterrar en arena? Pues venga, que os lo meto dentro. Ay, pobrecito Kuki. No les hagas caso a estas gatas, que te querían gastar una broma. ¿Una broma? Anda, que gatitas más chistosas. Oh, hablando de chistes y de caca. Me hace uno muy bueno. Dice, cariño, el bebé se ha hecho caca. Cámbialo. Y dice la madre. Caray, dale otra oportunidad, que solo tiene dos meses. ¡Ay, qué gracioso! Kuki, es que además de guapo, eres muy gracioso. Uy, sí, sí, muy gracioso. Mira cómo aplaudo. Ahí, estrella. Eso me parece que no es forma de aplaudir. Hombre estrella, déjate el ocho. Pobrecito. Bueno, pues yo creo que el artefacto este a mí me ha servido para quitarme el hipo, pero ahora ya podríamos deshacernos de él. Yo le voy a contar el chiste a Lula, que creo que no lo ha oído. ¡Lula, me sentiste muy bueno! Pobre Lula. ¡Qué paciencia! Oye, si oía algo. Igual es la Lola. Y el resto ya te lo conoces, Lola. Entras por la puerta, chafas y ¡pum! Al suelo. Es que no te podías esperar a que nos recogiéramos, ¿eh? ¡Ah, claro! Si te digo yo que aún será culpa mía. Lo que veo yo aquí es que todas habéis tenido algo que ver. Pero, Lola, date cuenta que primero de todo fue porque Nata me quería quitar el hipo. ¡Era por una buena causa! Pero una cosa ha llevado a la otra, a la otra... Sí, no, ya, sí, ya veo ya que la caca esta ha dado unas cuantas vueltas. Pero mira... ¡Ya no tengo hipo! Bueno, si es por una buena causa... Venga, no pasa nada, gatitas. Voy a ducharme, si es que lo que no os pase a vosotras. Tenéis unas historias para escribir un libro. Oye, Lola, pues eso sería una buena idea. ¿No te parece, Estrella? Chicos, es una idea genial. ¿Queréis que escribamos un libro? Dejarlo en comentarios. Si no lo pedís, lo escribiremos. Y si os ha gustado este vídeo, darle un like. Y no olvidéis de suscribiros al canal. Y compartir con vuestros amigos. Y un saludo muy grande a Evelyn, que es una super fan nuestra. ¡Muchos besitos, Evelyn! Y a todos nuestros fans también, ¡muchos saludos! Y gracias por dejarnos comentarios y escribirnos. Porque nos leemos todos y nos encantan. Gracias por ver el video.